Vamos con la receta del día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya estaba en el festival de verano. Hoy tenemos un picadito de receta. Ahí están los ingredientes para que los apunten. Punticas de lomo en queso azul. Uy, qué rico. Para estas punticas necesita lomo. Pues obvio, para sacarle la puntica al lomo. Claro, la puntica. La puntica nomás. Queso azul, crema de leche, vino blanco y sal. Pues que no puede ser agayudo, no todo el lomo. No, no, pero es que no es todo el lomo. Por eso se llama punticas de lomo en queso azul. Entonces, queso azul, obviamente. Obvio. O si no sería con queso parmesano. Es un queso alto de queso azul. La puntica del lomo, pues obviamente la puntica. Crema de leche, vino blanco y sal. Ahí está. La puntica del queso azul, perdón, la puntica del lomo en queso azul. Señores, muchas gracias por acompañarnos a ustedes aquí, por estar pendientes. Los invitamos a que vean, obviamente, cómo se preparan las punticas de lomo en queso azul aquí en las mañanas con uno. Ahí aprendimos un poquito más sobre cómo manejar un valor. Y medio hambre, medio hambre. La puntica. Buenos días, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Bienvenidos a su restaurante La Posada Steak House. Vamos a preparar un plato muy sencillo que son punticas en lomo en queso azul. La siguiente preparación es lo siguiente. Ya tenemos el lomo, o sea, las punticas de lomo ya precocidas en término a punto. Para preparar la salsa es muy sencillo. Tenemos el queso azul, tenemos la crema de leche, tenemos vino blanco para darle el sabor más agradable a la salsa. Una pizquita de sal y vamos a preparar la salsa. Esta salsa no se demora mucho, mínimo, máximo cinco minuticos en que esté la salsa, mientras disolvemos el queso azul con los otros ingredientes. Listo, ya terminamos de hacer compacto todos los ingredientes que hicimos para la salsa. Vean, queda de esta forma uniforme y agregamos a la carne. Y aquí tenemos unas punticas en salsa de queso azul. Aquí tenemos una lista para destinar. Quedamos a la salsa melon para entrar en la carne. Quedamos a la salsa de queuno subla.